Incorpora nos facilita la incorporación de personas en riesgo de exclusión. Cuando damos una oportunidad de empleo a estas personas, pues estamos también contribuyendo a un mundo mejor. Lo que hacemos como programa Incorpora es el nexo entre las empresas y los participantes a estos programas. El técnico se pasa parte de su tiempo buscando empresas que puedan brindar una inserción a los participantes del programa. El papel de la técnica de Incorpora es súper importante. Sabe perfectamente con los perfiles que tiene dentro del programa qué nos puede encajar mejor. Conocemos a la persona antes de contratarla y es súper importante. Tenemos 100 horas de prácticas para trabajar con ellos y todo son ventajas. Pues al final lo que me hace sentir más realizada es ver que con tu granito de arena, con tu aportación, puede mejorar la vida a otras personas. Incorpora ha jugado un papel muy importante en mi vida. Ha llegado a cambiármelo todo. Por lo que me gusta más de este trabajo es conectar con la gente. Y que gracias al trabajo puedes sacar tu familia adelante porque como mi historia fue de precariedad, de problemas económicos, para mí Incorpora ha sido una luz al final del túnel. Me ha permitido a formarme como persona y a trabajar de lo que me gusta que es de cara al público. Yo personalmente creo que si una empresa no incorpora, el proyecto incorpora, es porque realmente no lo conoce. Lo recomendaríamos sin lugar a duda a cualquier persona que tenga ganas de conocer y dar una oportunidad a mucha gente que lo necesita. Y que descubrirán gente con mucho talento y con muchas ganas de comerse el mundo, que digo yo. Gracias. 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 Gracias.